Hoy al Peñón de los Baños, bienvenidos y ustedes se diviertan en este programa. Con ustedes, esta noche, me doy la cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre. La cumbre, la cumbre, la cumbre. La cumbre, 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 la cumbre. Para Giovanni y los chicos malos, para Alex, Uriel, Bere, Juanita, Ricardo de la Colonia Pensador Mexicano y Benito Juárez de Ciudad Neza. Para Sonido Viese Serio del Chombo, para el Poli, el Aver, el Bede, el Chucho, el Gusano, el Fabián y el Iván, toda la bata garruda. Queremos saludar hoy a la gente que sigue a Sonido Sonorático, Misensor y La Conga, para el Titos, para Jonathan desde Ciudad Lago, el Burro, el Elías, el Caballo, el Laspa y el Picoy. Saludo para Vicente y el Chonitos de la familia García Rodríguez, hoy presentes ya, para Víctor y Gaby, para Kevin y La Conga, para Christian, que fue su cumpleaños el 11 de septiembre, de parte de su mamá y sus hermanos. Queremos saludar a los Vatos Locos, hoy al Babas, mi gran amigo Jorge, para el Negro, el Bebé, para el Tío Aprocio, para el Alin y el Perro Q, un saludo bien esencial para la banda de los Vatos Locos, La Conga de Corazón. Para Sonido Tropical, Sonido Tropical Carioca, que nos acompaña en ese programa, para Jimmy y Esmeralda, Colonia, Argentina, nuevamente Pedro Conga de Corazón. Vamos a bailar todo mundo, hoy iniciamos con un clásico de la salsa, bienvenidos al Peñón de los Baños y que ustedes se diviernan, ¡iniciamos! ¡Vamos! Oye, como dice, esa noche para saludar al solitario, para la señora Benita y sus hijos, ya llegó la señora Chabelita, Esté solo y vuelvo a empezar, ahí va para el solitario y los siete vientos, no te interesa el corazón me desplazar, para Pedro Rodríguez, ya llegó mi comadre, para las chicas del Metro Popotla, ¡vámonos! Buscando otro amor, yo vuelvo a empezar, ¿cómo dice? Creía que tú eras una persona con quien podía contar, me equivoqué buscando otro amor, ¡vámonos! Saludos a la gente que viene desde la ciudad de Puebla, ¡vámonos! Hoy nos acompaña la familia García Torres, para Ebe, su esposa Eva, para sus hijos, ahí está bailando Pablito y su esposa, ¡vámonos! Para el Gaby, toda la banda y la familia Romero, ¡vámonos! Ya tú no existe, algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste, para Jimmy, y sé que querrás volver a empezar, y no te voy a perdonar, para el Memo y el Gallo, para el Coyote y el Pequeño Juan Daniel, Intocables de Soles, ¡ahí va! Para el sonido, la rumba, de Omar Castro, llegó el tabaco, y sé zapata, para mi niño, el Dimas, todos los activos de la calle 9, para los gachanas, chinchas indios, la llamada que más se hace en las noches, y me decías, mi amor, Ahí va para Juanito Garabundo, un juego que tenías conmigo, y salí siendo el perdedor, ¿Cómo se llama? Vete ya, ya no me importan tus caricias, ni tu cuerpo, lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces ojos, Oye, ¿cómo dices? En que mi piel se acostumbraba a tu piel, Ahí va para el Raffles y el Niñote, En mi mente, en mi corazón, ya tú no existes, Oye, ¿cómo dices? Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste, Ya llegó el sonido con balas, Dice que querrás volver como te fuiste, Vete ya, Para Jonathan, Diego y Giovanni, Chicos malos de la paz, Orgullosamente, Vete ya, Vete ya, Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste, Oye, ¿cómo dices? Dice que querrás volver como te fuiste, Ya llegaron los nostros de la cuchilla del sabor, Y no te voy a perdonar, Ya llegó el Pitecos desde Los Ángeles, California, Y la señora Irma, Para la señorita Irma, Ahí va, De María y Daniel, Oye, ¿cómo dices? Para el Macumba, Magda, Toda la banda de la cuchara del sabor, Oye siempre, Ese conejo, No te voy a perdonar, Que nos vemos allá en los carnavales de Martín Carrera, Continuado, Con el Perica, Arranca de mi vida, Y mira, Se acabó, Te voy a perdonar, Rebón, Oye, ¿cómo dices? Te voy a perdonar, Traicionera, Vete ya, Ya no me importan tus caricias, Ni tu cuerpo, Lo que da rabia cuando recuerdo eso, Saludos a Álvaro y Leti, Con mucho amor, Vámonos, Ya llegó Disco Móvil, Puerto Rico, Ahí va para Martín Castro, Sonido a la rumba, Vámonos, Saludos para el Charmin, Allá en el reclusorio Oriente, Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar, Ya llegó el Melín de Noche Latina, Ya nada te interesa, El corazón me destroza, Para el chino y el más de la colonia Pensil, Creía que tú eras una persona con quien podía contar, Oye, ¿cómo dices? Me equivoqué buscando otro amor, Y yo vuelvo a empezar, ¿Cómo dices? Creía que tú eras una persona con quien podía contar, Solo para el borrero y el Chirus, El albino, El borrero y el Jonathan, Para el negro, Toda la banda de Sinaloa, ¡Vámonos! Ya no me importan tus caricias, Ni tu cuerpo, Ya llegó Pachito de los destructores del Mosuno, Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces, Para el chico, Para los hieleros y el pulque, Ni que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión, Ya llegó la banda de los callejones desde Prado, CKTP, Esa noche, Mi mente, mi corazón, Ya tú no existes, Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste, Para la señora Chabelito y su esposo, Volver como tú me fuiste, Y no te voy a perdonar, Ya llegó el pollo y los banditas de la paz, Y no te voy a perdonar, Saludos a la página de Sinaloa, Quince de Cuernavaca, Que dejaste en mi corazón, ¡Vámonos! El tiempo loquita, Ya es la cura de tu traición, La llamada que más se hace en las noches, Si me decías, Mi amor, Era un juego que tenías conmigo, Y salí siendo el perdedor, La llamada que más se hace en las noches, Si me decías, Mi amor, Era un juego que tenías conmigo, Y salí siendo el perdedor, Vete ya, Ya no me importan tus caricias, Ni tu cuerpo, Lo que da rabia cuando recuerdo, Esos dulces momentos, En que mi piel se acostumbraba, A tu piel con tanta pasión, Vete ya, En mi mente, En mi corazón, Ya tú no existes, Oye como dices, Según día tendrás que pagar el daño que me hiciste, Solo para el comandante y su esposa Alicia, Allí en NKTP, Para soneros con alma del barrio, Vete ya, Mickey, Michel Salsa, Tío Laboratorio X, Roxana, Yaqui, Bobby, Cajaira, Kencho, Pialín César, Y Rosy, La sonera mayor, Allí en Los Ángeles, California, Y no te voy a perdonar, Y no te voy a perdonar, Ahí va, Ahí va, Ahí va, Ahí va, De Mari Daniel, Ahí va para la Laura, Eddie Porcayo, Desde la zona sur del Distrito Federal, Hoy y siempre, Correglosas, ¿Cómo dices? No te voy a perdonar, No te voy a perdonar, Te fuiste sin explicación, Sin dejar siquiera una razón, Arranca de mi vida, Bobby, Mira, Se acabó, No te voy a perdonar, Pedro Perea, No te voy a perdonar, Traicionera, Vamos a bailar todo el mundo, Ahí, Para el rafle, Raúl y el niñote, Correglosas, Para Sofía, Sanzantiego, Peseando su primera, Niñito de su tía, Isabel, Ahí va, Ahí va, No te voy a perdonar, No te voy a perdonar, Te fuiste sin explicación, Sin dejar siquiera una razón, Traigo el chivo, El Vicente y la banda de los Arancas, El rey de las Tompetas, No te voy a perdonar, Traicionera, Vete ya, Para el Luyuki, Toda la organización de ese sí, Y la banda burra, No cuerdas la mano que te da de comer, En que mi piel se acostumbraba a tu piel, Con tanta pasión, Vete ya, Se llama Vete ya, Ahí, Ahí va para los chicos malos, Y para la conejita Fox Bunny, Ahí va para la señora que estaba sentada y la pararon, No te voy a perdonar, No te voy a perdonar, Colonia Montezuma, Deja siquiera una razón, Arranca de mi vida, Y mira, Se acabó, No te voy a perdonar, No te voy a perdonar, Traicionera, Vete ya, Ya no me importan tus caricias, Ni, Ahí va con sonido tropical, Carioca, Para mi gran amigo Israel, Recuerdo esos dulces momentos, En que mi piel se acostumbraba a tu piel, Con tanta pasión, ¿Cómo se llama? Vete ya, Vete ya, En mi mente, En mi corazón, Ya tú no existes, Algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste, Y sé que querrás volver, Pa' los lados de Morelos, Y sé, Y no te voy a perdonar, Y el que enseña, Y no te voy a perdonar, Ahí va para el largo cuando andaba chupando, No, 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 No,